¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oíste que fue lo que me hice todo lo que hiciste por este corazón triste que técnica tragarás lo que sos triste la canción de amor que no existe mejor dejemos el empate y el amor se fue y hemos probado sus descates tomando una rosa y su el tear enamor嫌 de gusto lo mejor es y cuando date O ahora, todo lo que llevo a su papel de eco de sus besos resonándome en mi piel Y a pedir en primaveras y a lo tuyo Vamos a buscar en otros ojos la mujer que tiene los tuyos Hoy te juro de pinto a la mitad A veces hay que perder para matar A veces, ¿cuándo te sabes levantar? Esta vez ya la misa rápida se me da ansiedad Todo por vivir, todo por sentir Ya se fue dolor, en el alrededor Hoy le escribo a lo nuevo una canción de amor Toda la ley se marchita El amor vuelve, es un día Me enseña más las horas que los años Los besos de los rayos, del amor cuando te daño Por favor de mis pecados lo confieso Que no voy a hacer sin respeto Con las palabras, mujeres que cantines Y a lo que nos puedes sentir En el pueblo respaldito y sin ayuda Con el río de tu cuerpo no te suma Siempre nos quedará una luna muda Y el tibio es a lo frío de los besos de tu luna Hace tus labios de cárcita para que brille Con el amor y su bolito Que el dolor al fin se ríste Créame cuando te digo que quiero que estás feliz A lo que no será porque no ¡Gracias!